Estamos ya a mitad de febrero y aquí en La Vera, en Extremadura, en general en España, en todo el norte también, no paran los incendios forestales. Y no solamente que no haya incendios forestales, sino que no llueve. Y si no hay agua, eso sí que es un problema muy, muy grave, la falta de agua. Hace unos días hubo aquí un pequeño incendio en Arlanueva. Mirad esta zona, se quemó un pequeño trozo de hojarasca, de un pequeño bosque de roble, roble melojo. Y quería explicar por qué lo apagó el dueño de la finca esta. Y lo que hizo fue aquí una pequeña línea de defensa, que lo que hizo fue, con una azada, raspar el suelo, hasta llegar al suelo mineral, que no haya hojarasca. Y como es un incendio solo de hojarasca, que las llamas son pequeñas, pues llega aquí y solo se apaga. No se necesita ni agua ni nada, ni mucho menos. Y quería también enseñaros cómo al llegar aquí el fuego, a un camino, ya un antiguo camino, gracias a que este camino estaba bastante bien, pues se apagó el fuego. Todo, todo, con estar aquí, con la azada. Y la línea que se ha hecho ahí, y controlarlo un poco, se puede apagar un incendio de este estilo de hojarasca. Pero bueno, hay que llamar siempre a los bomberos forestales, llamáis al 112 y ya os pasan por los bomberos y vienen a la zona. Pero en caso de que sea un pequeño incendio, se puede hacer esto si tenéis las herramientas y también lo podéis llegar a apagar. Porque si no hubiese habido aquí nadie, hasta que llamen, pues con un poco de mala suerte, se puede pasar a esta zona de aquí arriba. Y bueno, tampoco está tan llena de malezas, hay algo de escobera, pero bueno, lo que sí ardería sería la hojarasca. Y si quieres hacerlo arriba, puede ser peligroso. Pero también estando en esta época, ahora no hace tanto calor, pues entonces es más probable de poder apagarlo sin tener tanto riesgo, tanto peligro. También os quería enseñar este pino, que por suerte es un pino pináster, ha sobrevivido. Está aquí bastante sano, como se puede ver. Luego aquí también, el problema de que se queme esta zona, es el tema de las setas, la micología. Aquí sobre todo sale el boletus, la manita cesárea, que al quemarse ya no salen. Ya no vuelven a salir hasta que no pasen por lo menos 5 años o más, porque hay zonas que yo he estado, que se han quemado hace 4 o 5 años, y aún no he vuelto a coger setas. Y eso es malo, si afecta mucho el fuego al suelo, al micelio, sería por decirlo así la raíz de las setas, no salen, como se puede ver. Como así, este ha sido un fuego rápido, que la parte esta de aquí abajo, mira, está bastante conservada y bien. Pero bueno, al fin y al cabo, el problema que veo yo ahora es que no hay lluvia, no llueve. Y si no llueve, vamos a tener en este verano un problema muy serio entre la sequía y la falta de agua. Si a eso le unimos el peligro de los incendios forestales, sobre todo los pirómanos, esa combinación de la falta de agua, de la lluvia, en los pirómanos y cómo están los bosques más abandonados, va a ser un peligro este verano. Este verano 2022, siempre y cuando no haya la mano del hombre con las ganas de intencionar el fuego, será un problema que me preocupa mucho. Me preocupa más que el coronavirus. Y ya hoy han quitado las mascarillas. Como no hay agua, sin agua no hay nada, no hay cultivo, los agricultores no producen y si no producen, a ver cómo comemos. Y eso sí es un peligro muy serio. Y nada, esto os quería enseñar. La zona esta que se ha quemado, por suerte han sido poco más de 2.000 metros, muy poco terreno. Pero bueno, luego, claro, el daño es ese, que se quema y se ve todo muy mal y mueren muchas especies. Aunque roble, por suerte, al ser dos harascas no le afecta, no le afecta nada.